Amigos, estamos en Navidando, la alegría del amor, esta campaña que Telemax trae para todos ustedes, en una época en donde nosotros queremos de nueva cuenta ayudar a los que ayudan, con la colaboración de todos ustedes y nos encontramos en un sitio que ya les hemos presentado en otros años, es el comedor San Luis, aquí en el Ejido de la Victoria, en donde el padre, Gilberto Lezama, la señora Marta Silvia y todo su equipo, apoya día con día a mucha gente con comida, con una estancia, con algunos detalles que a lo mejor para los que estamos muy cómodos en nuestros hogares no significan mucho, pero que para ellos de verdad es algo muy importante y en esta entrevista queremos que ustedes conozcan a Gerardo Enrique, él viene de Tegucigalpa, Honduras y aparte queremos que sepan exactamente lo que significa ese plato de comida en un lugar como este. Gerardo Enrique Amaya, él viene de Tegucigalpa, Honduras. ¿Cómo estás Gerardo? Ahorita por los momentos todo bien porque estamos comiendo los sagrados alimentos aquí donde el padre y bendiciones para ellos y para todos que nos ayudan aquí, que nosotros somos de Centroamérica y venimos sufriendo desde allá, desde el país de nosotros, cruzando varias fronteras para acá. ¿Cuánto tiempo llevas viajando? Ahorita llevo 21 días de viajar. ¿Cómo le has hecho? Cuando me toca bajarme del tren y dormir en Aurela Vía o en Montes, ahí tiene que dormir uno, o si le toca aguantar hambre, o se también, pero siempre lo subimos al tren y siempre viajamos para acá arriba, pero hasta acá arriba donde estamos ahorita en Hermosillo es bien duro para nosotros los entamericanos llegar hasta aquí donde estamos ahorita. Porque recorremos como 47 trenes para llegar acá. ¿47 trenes? ¿Saliste sin dinero? Sí, de mi país salí con 2.500 lempiras que me duraron hasta llegar hasta Tabasco y ahí iba sin dinero yo ya. Y caminé todos los kilómetros de Tabasco hasta las entradas del ferrocarril, que este no sí, que ahí agarró mi primer tren para llegar a Tierra Blanca y de ahí abrizaba. ¿En qué te acabas el dinero? ¿En comida? En comida, sí. O sea que cuando ya vengo cruzando ya la frontera de Guatemala con México, como los guatemaltecos tienen velocidad para sacar el dinero a nosotros, a los catrachos, pues en velocidad los quitaron el dinero allá cruzando la frontera de Guatemala con México, porque ellos dicen que tienen 20 años de vivir acá y que son mexicanos, entonces es fácil, los quitan el dinero a nosotros y acá vemos sin dinero allá a tierras mexicanas ya. ¿Los asaltan? ¿Se los quitan? Sí, o sea, los quitan, como le diría, no los quitan con cuchillos ni con armas, pero fuera polémica ellos. Entonces si miro que está muy duro por la mafia, mejor no, mejor me regreso y busco a trabajar aquí en un campo, aunque sea de uvas aquí en México, o trabajar como soldador, como trabajo yo, soldador de estructuras metálicas. ¿Y llegaste a Tabasco y de repente te diste cuenta que te faltaban kilómetros y kilómetros y que ya no traías nada? Venía empezando a principiar lo que es la nación de México, a principiar, o sea, vengo de tierra de Guatemala, pisando tierras mexicanas a empezar a recorrer desde Honduras 5.000 kilómetros, hasta aquí, hasta la línea divisoria. Son 5.000 kilómetros lo que casi voy a recorrer ya caiendo allá en Nogales, a la línea divisoria, desde mi país. ¿Y lugares como este, como el comedor San Luis, de repente, qué significan para alguien como tú que va en esta travesa? Nosotros le damos, nosotros los centroamericanos, en primer lugar le damos, gracias a Dios, también a la nación de México, porque por ustedes nosotros continuamos el viaje, el sueño americano, por ustedes nosotros continuamos el sueño americano, porque si ustedes los mexicanos no los ayudarán en casas de inmigrantes, que no es el gobierno que pone la casa de inmigrantes, sino que es la misma gente. Entonces, si no fuera por ustedes, nosotros no continuamos el viaje, porque ustedes los dan alimentos. Desde abajo, desde Principiar México, hay casas de inmigrantes, y les van ayudando, ayudando, hasta que llegamos hasta arriba todavía. ¿Cuántas casas de inmigrantes has llegado en este viaje? Ahorita como, bien como unas 15 o 20 casas, porque he recorrido como 37, 47 trenes para llegar hasta acá. Oye, Gerardo, pero dejaste familia, dejaste gente, ¿cómo están viviendo ellos? Sí, no, dejé familia, es que allá en Honduras está bien duro, toda la situación, no hay fuentes de trabajo, no hay fuentes de trabajo, y muchos morimos. Ahorita en lo que venía yo en este viaje, ahorita, en Chiapas Juárez, un muchacho se cayó y cayó abajo del tren, y lo partió en dos, el tren en dos pedazos lo partió. El tren ahorita en este viaje que vine yo, cuando salí el 15 de enero de mi país. Tocaba ver muchas cosas así, asaltos, golpeados. Sí, también, también hay gente en otros lados, gente como mexicana, que son malandrines, que ya están esperándolas a nosotros, los centroamericanos, para quitarle lo que traemos, y siempre viene uno en peligro con la mafia y con todo. ¿Qué significa encontrarte un lugar como este, entonces? Por eso, por lo mismo, lo mismo tanto, le repito que este es como un refugio para nosotros, y por eso, yo le doy gracias a Dios, a ustedes, que aquí tenemos nuestra comidita, nosotros, mire, ahorita andaba con hambre, yo ya vine a comer, ya, ya me bendició Dios ya, y también, que los bendiga también a ellos también. Leonardo, pues que te vaya muy bien en tu camino, y que se cumplan las metas que estás buscando. Sí, tal vez, y por eso, así como le digo, si miro que está muy duro, pues la mafia, a lo mejor me quedo acá, en México, a lo mejor me quedo trabajando en un campo que sea de UBA, pero no voy a arriesgar también mi vida mucho para allá. Muy bien, que tenga mucha suerte, gracias. Gracias.